Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla, que ninguna noticia escape de tu vista. Y ahora hablemos de God of War. Recordemos que después de décadas de intentar hacer esta película, por fin Amazon Studios decidió hacer una serie. Y aunque no hemos tenido una actualización como tal, el director de PlayStation Productions acaba de dar algunos detalles interesantes sobre algunas adaptaciones televisivas de sus juegos, entre ellas God of War y Horizon Zero Dawn, y dijo que van a tener el mismo cuidado que The Last of Us en HBO. Esto lo dice en el episodio más reciente del podcast oficial de PlayStation. Ahí él habló de la importancia de asegurarse de que los juegos y sus historias se adapten con mucho cuidado. Y como lo dije, mencionó el éxito de The Last of Us de HBO Max como un ejemplo. Sin embargo, también agregó que las series también van a ir más allá de los juegos. No solamente van a contar la misma historia, sino que la van a expandir, y van a explorar otras oportunidades que no están en el juego, como centrarse en otros personajes. Pero aseguró que tendremos las historias de los juegos. Por lo pronto, Amazon Prime Video será la encargada de hacer la serie de God of War, y Netflix va a adaptar la serie de Horizon Zero Dawn. Ambos proyectos se encuentran todavía en las primeras etapas de producción, así que no han anunciado elenco ni nada más. Pero a pesar de sus palabras, por el momento no sabemos si van a respetar la historia original de los juegos, o cuál de ellos van a adaptar. Porque en este caso podrían adaptar la mitología griega, o la mitología nórdica que se ha visto en la segunda etapa de esta franquicia. Algunos sitios dicen que va a ser por la segunda, y que inclusive vamos a ver la historia de él y su hijo. Pero por el momento no hay forma de corroborarlo. Me da gusto saber que dentro de esta comunidad hay muchos fans de Viaje a las Estrellas, porque yo también comparto esa afición. Ya se las había dicho antes, soy un fanboy y también soy un trekkie. Me gusta Star Wars y me gusta Star Trek. Y sinceramente creo que estamos viviendo en una época dorada de Viaje a las Estrellas, porque todo lo que están haciendo en la televisión es genial. Y durante los noventas la aventura continuó con la nueva generación. Y no me canso de decir que la temporada número 3 de Picard es genial, porque prácticamente es un revival de esa serie. De hecho vemos a casi todos los personajes importantes de la tripulación del Enterprise. Sin embargo hay una gran ausencia. Y me refiero a Wesley Crusher. Él no aparece en la tercera temporada de Picard, así que miles de fans se preguntaron por qué no estuvo ahí. Y bueno, al igual que ustedes, también me hice esa pregunta. Y afortunadamente no nos vamos a quedar con la duda, porque Will Whitton nos dio una respuesta oficial. La razón más importante de que la gente se pregunte por qué Wesley no estuvo en esta temporada es porque presentaron a su hermano, a Jack Crusher. Pero él dice que su ausencia se explica sola por el canon principal. Miren, él dice que el viajero simplemente no le permitió regresar por el sacrificio que había hecho. Y la verdad es que esta historia está bastante triste porque Wesley nunca conoció a su hermano. Quizás ni sabe que existe. Y él se muere por visitar a su madre. Pero no puede regresar porque él decidió renunciar a su vida humana. Si quieres entender un poco más esto, entonces tienes que ver el episodio que se llama Journey's End. El viaje termina. Donde él deja al Starfleet y se va en busca de algo mucho más grande con el viajero. Que prácticamente es un extraterrestre de una raza humanoide desconocida, sumamente inteligente, con muchísimos poderes. Puede viajar entre dimensiones, tiene poderes psíquicos, todo lo que te puedas imaginar. Y esa es la razón por la cual él no aparece. Curiosamente, su explicación también confirma que el cameo eliminado de Wesley en la película de Star Trek Nemesis no es canon. Porque en ese cameo lo veíamos de regreso en la flota estelar, así que esa escena es una rareza icónica. Por otro lado, muchos me han preguntado qué ha pasado con Boba Fett. ¿Por qué les llamó la atención no verlo en la actual temporada del Mandaloriano? Esto también es una respuesta oficial que viene de Temura Morrison. Él acaba de participar en un panel de preguntas y respuestas en una convención allá en Melbourne, esto es en Australia, y ahí respondió a varias preguntas de los fans de Star Wars. Y una de ellas era por qué no salió en la última temporada del Mandaloriano en Disney+. Y Morrison dijo que esperaba salir en esa serie, pero que de repente se dio cuenta del silencio de Lucasfilm. Nadie decía nada sobre el regreso de Boba Fett, pero él asegura que se suponía que él tenía que estar en esa temporada, pero que nadie lo llamó y que estuvo esperando esa llamada en Nueva Zelanda hasta que se rindió. Pero lo que más llamó la atención es que Morrison también compartió su decepción. Y no solamente estaba hablando de su regreso en el Mandaloriano, sino la manera en que Disney, o bueno, Lucasfilm, manejó toda la narrativa del libro de Boba Fett. Porque al parecer no le gustó que Mandu y Grogu salieran en la serie. Miren, Morrison dijo lo siguiente, Bueno, ese tipo Mandu robó algunos capítulos de mi libro, y fue muy doloroso verlo aparecer con esa nueva espada tan letal. Y la forma en que apareció en mi libro de Boba, simplemente destruyó a todos. Estoy seguro que ese tipo es el que está arruinando mi programa. Pero no puedo decir nada, no soy el escritor, así que tengo que soportarlo. Y esa es la razón por la cual no vemos a Boba Fett en esta última temporada. Quizás esta franquicia no sea tan conocida como Star Trek, pero está dentro de la lista de series clásicas de ciencia ficción. Esta serie es de los noventas, y compartía pantalla con Star Trek Espacio Profundo 9, y también Stargate CG1. Y creo que sinceramente podemos decir que Babylon 5 fue la mejor de todas. Terminó acumulando cinco temporadas, 110 episodios, siete películas para televisión, y varios premios Hugo y Saturno. Pero después de eso esta franquicia se fue para abajo. Intentaron sacar un spin-up que se llamaba Crusade a finales de los noventa, pero no tuvo éxito, y desde entonces ha estado muerto. Pero en el 2021, Straczynski nos dijo que Babylon 5 podría tener una segunda vida, y dio la noticia de que ya estaba desarrollando un reboot, pero después de eso ya no se supo nada. Y es que hay un grave problema, ese reboot era para el canal CW, y como ustedes saben, ese canal ya no existe, bueno sí existe, pero lo vendieron. Pero la producción venía por parte de Warner, así que podría terminar en Max, porque oficialmente no está cancelado. Pero si eres fan, esto te va a emocionar, porque Straczynski recientemente tuiteó que estaba trabajando en algo importante. Lamentablemente no dio ningún detalle, pero sí dejó en claro que esto no tiene nada que ver con el reinicio y la reimaginación del proyecto de Babylon 5 que han estado trabajando en secreto durante casi dos años. Miren, el mensaje que dijo fue el siguiente, en exactamente dos semanas comiencen a observar los cielos. Por cierto, este mensaje iba acompañado con una cita de 2010, el año que hacemos contacto, lo que implica que algo va a suceder. Él compartió este mensaje el 19 de abril, así que saquen sus cuentas. De momento, ninguno de los actores de actrices originales se ha vinculado con el proyecto. Lo único que sabemos es que este revival planea actualizar ciertos elementos de esta serie para las audiencias actuales, y la serie va a seguir enfocándose en esta estación espacial. Y para aquellos que nunca han visto Babylon 5, la serie original se ambientaba en una estación espacial gigantesca, en un territorio neutral. La estación se llamaba Babylon 5, y era un puerto de escala entre viajeros, contrabandistas, exploradores, diplomáticos, y su misión siempre fue favorecer el intercambio cultural, el comercio y las relaciones pacíficas del universo. Una paz que en cada capítulo estaba en riesgo, y que cada vez parecía mucho más difícil de conservar, a causa de los rencores ancestrales entre las razas alienígenas, accidentes imprevisibles, y conspiraciones intensas para iniciar una nueva guerra. Y bueno, esta franquicia ya tiene casi 30 años, y está a punto de volver, eso es lo único que puedo decirles. Ahora hablemos de lo que ha pasado con la tercera entrega de la franquicia de Sherlock Holmes. Como ustedes saben, desde hace mucho se anunció que Robert Downey Jr. continuaría con esta franquicia, para poder cerrar su trilogía, pero desde hace mucho tiempo no se dice absolutamente nada. Pero estamos de suerte, porque Susan Downey, que no solamente es la esposa de Robert, sino también su socia productora, asistió a un evento de Grab Woman, y el tema de la película surgió como tema de conversación. Recordemos que anteriormente el director de esta película, que es Dexter Fletcher, había comentado que la tercera parte no estaba en desarrollo, pero lo que dijo Susan, lo cambia todo. Voy a citar sus palabras. Bueno, esto es lo que puedo decirte, y mis acompañantes pueden dar fe de esto. Previo a esto, almorzamos junto con Robert, solamente éramos los tres, y Sherlock Holmes, y la película fue un tema de conversación muy específico. Así que sí, todavía la vamos a hacer, pero la haremos, cuando sea el momento indicado, con las personas adecuadas, pero quiero decirles que es una prioridad para la empresa, y una prioridad para Robert. Definitivamente no queda claro cuando podremos ver Sherlock Holmes 3, pero es bueno saber que Robert Downey Jr. y todos los demás involucrados todavía quieren hacerla, porque es muy triste cuando anuncian algo, y simplemente lo abandonan. De hecho, creo que muchos proyectos nos hacen ghosting. Esperemos que la apretada agenda de Robert, le permita hacer esta película. La siguiente actualización tiene que ver con la película de Black Canary. Recordemos que después de esa película de una emancipación de una Harley Quinn, se habló de que íbamos a tener un spin-off de Black Canary. Dicho, esta película se anunció en agosto del 2021. En ese momento, Black Canary era una de las tres películas de DC que HBO Max estaba desarrollando, junto con la película de Batichica, y la de Blue Beetle. Y como saben, la película de Batichica fue cancelada, y jamás la vamos a ver, y Blue Beetle, pues se va a estrenar en algún momento de este año. Pero de Black Canary no sabemos absolutamente nada. Pero las últimas noticias optimistas de este proyecto llegaron en mayo del año pasado, cuando la escritora Misha Green confirmó que estaba trabajando en el guión. Además, después de la cancelación de Batichica, un portavoz de Warner Bros. Pictures también afirmó que la película todavía estaba en marcha. Sin embargo, este último informe debe de tomarse con mucha cautela, porque este salió antes de que Gon y Safran se hicieran cargo de DC Studios. Y sabemos que estos dos están haciendo muchísimos cambios, y no solamente en el cine, sino que también en la televisión y en los videojuegos. Pero aún así, esta película nunca se ha cancelado oficialmente, así que tendremos que seguir esperando para saber si se va a convertir en parte del nuevo DC Universe. No olvides que estos videos de ¿Qué pasó? son para dar actualizaciones de proyectos que se han anunciado y que de repente salen de radar, o para contestar las preguntas o dudas que tengas de lo que está pasando en algunas series o películas. Así que suscríbete al canal, ve a los comentarios, deja tu pregunta, y cuando tenga una actualización, con gusto la comparto en estos videos de ¿Qué pasó? Y recuerda que en la noche tenemos video de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!